Presidenta, acostúmbrense todos, ta, presidenta, yo sé que están todos muy acostumbrados a los hombres, pero es bueno que se acostumbren también a las mujeres. En el proyecto ella declare como una de sus prioridades la reorganización. Y creo que la elección de Cristina Kirchner como futura presidente o probable presidente, en todos los lugares que encuestamos, se demuestra que se la cree capaz y con razones propias y no heredadas por su marido para ejercer la presidencia. Quiero agradecer a todos los argentinos por la participación híbrica, por realmente la gran madurez. Yo no creo que Cristina tenga más background político que Kirchner en el sentido de vida real, para nada. Cristina es más un producto de laboratorio y Kirchner es más un producto de la vida real. Kirchner compra gobernadores, se mete en el medio del barro, negocia con quien tenga que negociar. Cristina no hace eso, habla desde la supuesta teoría. Me parece una mujer muy inteligente, nosotros estamos apoyando a la candidatura, es la primera vez que apoyamos, porque me parece que es lo mejor que tenemos, es inteligente, es una mujer muy preparada y es una mujer que tiene mucho sentimiento, tiene mucha ternura y tiene mucho a la gente. Y eso es lo que hace falta, el amor entre la gente. Los ministros y secretarios presentes, los directores, los presidentes de organismos como AISA, la comunidad va a valorar debidamente el esfuerzo que usted hace para...